Un poco de vino típido y azúcar, ok? Y esto, mira, una salsa la voy a hacer muy sencilla, no va a llevar nada de crema, no me lleva crema, pero es una salsa bastante sutil. Es una salsa que va muy bien con la cárcel. Y la salsa siempre le va muy bien a la cárcel. Mira, ves el viento, ahí dale un toquecito, ve que belleza. Y esto, ya te lo sigamos al cárcel para la campaña de año nuevo. ¡Gracias!